¡Oh, hey amigos! Vuelve una de las series más esperadas, que es la de poner a un jugador en una era, en una época diferente a la que jugó la realidad. Hemos hecho una encuesta con diferentes jugadores que han sonado mucho en los últimos vídeos como posible opción. Ha salido ganador Kobe Bryant, así que vamos a meter a Kobe en la era de Jorda. Vamos a hacer que los dos jugadores arranquen sus etapas en la NBA en el mismo año, en el draft de 1984. ¿Quién hará mejor carrera? ¿Quién ganará más anillos? Vamos a descubrirlo. Así que, acompáñame hasta el final que merecerá la pena. ¡Let's go! Vamos a simular la carrera de los dos. Vamos al lío. Pero antes de nada, suscríbete para no perderte nada, que estamos ya en camino a los 300.000 suscriptores. Vamos al lío. Y también te recuerdo que tengo un canal secundario Aircris Gameplays, os estoy subiendo contenido de Fórmula 1 y también reparando consolas retro como la Game Boy Color. Así que, ¡let's go! Ya empieza aquí el multiverso. San Antonio Spurs se va a llevar el número 1, Houston Rockets el 2 y Chicago Bulls el 3. Hakim Olajuwon acaba en San Antonio. Michael Jordan a los Houston Rockets. O sea, es súper gracioso ver a Kobe en Chicago Bulls. Kobe Bryant en Chicago Bulls, amigos. Ahí lo tenéis. Kobe Bryant en Chicago. Pues nada, nos vamos a Chicago. ¿Qué tal le va la carrera deportiva? Jordan Stockton en los Washington Bullets. Ya todo cambia. Ya el multiverso, ya esto es una auténtica locura. Temporada. La primera que vamos a hacer en esta simulación, 1984. Ya está Kobe. La liga acaba de llegar a los Chicago Bulls. El multiverso, Michael Jordan. Kobe en su primer año va a tener de titulares a Ennis Whitley, Jerry Teus, Kobe, Dave Greenwood, David Corsi. Bueno, es que la verdad que Jordan se encontró un equipo así. De mierda, la verdad. No te voy a mentir. No tiene otro nombre, ¿no? Entonces, vamos a simular todo el año y a ver qué tal se le da a Kobe Bryant en su primer año en la liga. ¿Qué media tienen los jugadores que acompañan a Kobe? Pues fíjate, Kobe es el mejor del equipo y acaba de llegar. El resto tienen 81, 79, 75, 74, 73. Un equipo mediocre. Ya digo, lo que era los Chicago Bulls en esa época cuando Jordan llegó. Kobe Bryant. Este es el contrato que va a tener en su primera temporada en la liga. 694.000 dólares. ¿Cómo cambia la movida con respecto actualmente? Tiene dos años asegurados, luego dos opción de equipo. Así que va a estar en principio cuatro años con nosotros, ¿no? La River sería la MVP de esta temporada. Rookie el año se lo llevaría Hakim Olajuwon. 84, 85. Ahí tenemos el equipo NBA con Magic Johnson. O sea, Thomas, La River, Dominic Wilkins, Moses Malone. Vale, ¿pero dónde está Michael Jordan? Michael Jordan, segundo equipo de la NBA nada más llegar. Su primer año con 21 añitos ya es segundo mejor equipo. Hakim Olajuwon está en el tercero, pero Kobe no aparece en ninguno de ellos. Cuidado a eso. Primer equipo defensivo está Michael Jordan, pero no está Kobe. Y en el segundo tampoco está Kobe, pero aparece aquí en Olajuwon. Primer equipo de rookies. Aquí sí aparece ya Kobe Bryant acompañado de Michael Jordan, Olajuwon, Stockton. Bonitos nombres. Chicago Bulls. Su primer año Kobe Bryant ha conseguido llevarlos a playoff. Esto nos suena, ¿eh? Esto nos suena. Ahí está. Kobe Bryant planta a los Chicago Bulls con un 31-51, un balance bastante nefasto en playoff. Yo pensaba que no. Y se va a enfrentar a los Boston Celtics. Que vaya locura. Chicago Bulls eliminados con un 3-0 en primera ronda. No hay sorpresas yo creo, ¿no? O sea, yo creo que aquí no hay sorpresa ninguna. Kobe Bryant pues termina eliminado, ¿vale? Y los Lakers tendrán siendo campeones. Aquí Karim Abdul-Jabbar es el MVP. Kobe Bryant, su primer año ha hecho 23 puntos por partido. 2,6 rebote, 3,8 asistencia, 1,4 robos. No está nada mal. 48% en tiros de 3. Kobe Bryant. Y los Chicago Bulls van a tener el pick número 7. Pick número 7, los Chicago Bulls. Nosotros ya sabéis que no vamos a tocar nada de traspasos, nada de renovaciones. Nosotros lo único que sí vamos a hacer es el tema del draft. Porque lo que queremos es que tengamos al mayor número de jugadores reales en el equipo, ¿vale? Porque si no, si no empieza a llenar, en este caso, Chicago Bulls de jugadores imaginados por 2K y no mola nada tener un equipo falso, ¿no? Entonces eso sí que es lo único que vamos a tocar. Que la posición que nos toque elegir, que en este caso es el 7, nosotros elijamos al mejor que haya disponible o nos apetezca tener y vaya bien con Kobe Bryant a su lado, ¿no? Así que Manute Ball fichado por Chicago Bulls en el draft En el 7 de la posición de 1985. Es gracioso porque tenemos disponible ahora a Will Will Wellington, que fue elegido, bueno, fue elegido, jugó en Chicago Bulls, ¿vale? Hombre, Sput Web de base, cuidado, ¿eh? Ya empezamos a tener nombres importantes en los Bulls. Tenemos otro pick más. Cuidado que hay mucho pick suelto para los Chicago Bulls. Vamos a elegir a Tyron Corbin, ¿no? Que es la posición que yo creo que así nos queda tener un poquito más suelto. Y ya estaría. Carmelón termina en Sacramento. Cuidado con eso. Patri Ewing en Indiana Pacers. Chris Malin en Supersonics. Sería del Supersonics. Cuidado con eso. Pues vamos a ver entonces qué quinteto se queda. Ennis Whitley, Kobe Bryant, Rod Higgins, Dave Fleetwood, Dave Corsin. Pero está Manute Ball ya por ahí. Que son importantes. Sput Web. Bueno, pues el MVP se lo lleva a Magic Johnson sin sorpresas. Patri Ewing, rookie del año. A quien lo ha llevado un defensor del año. Su segunda temporada. El primer equipo en NBA no está Jordan, no está Kobe. Pero sí está en el segundo equipo Michael Jordan. Y a King of the Year one también. Kobe no está presente. Sigue pasando un poquito desapercibido de momento. Chicago Bulls que no se clasifica para playoff. Ha hecho la temporada aún peor que la anterior. 27.55 acaba la temporada de 1984-85. Un Kobe que ya tiene 89 de media. Recordemos que era media 83 cuando llegó a la liga. Bueno, pues ha hecho 22,3 puntos. 3,1 rebote. 3,8 asistencia. Número muy similar a esa temporada pasada. Entonces nada, vamos a simular la temporada. Y a ver qué tal la siguiente. Que en principio quizá tendríamos mejores picks. O sea, Tomás, el MVP de las finales de Troy Piston. Campeones 4-2. Gana Utah. Cuidado que los Bulls se llevan el pick número uno del draft del 86. Ojo que empiezan a tener suerte los Chicago Bulls después de la temporada tan nefasta que han hecho. Brad Dogger, tenemos el ejemplo de la posición. Los Knicks se han llevado a Rodman, el número 2 del draft. Luego nos repetiremos. Por cierto, 25 años llega Dennis Roman a la liga. ¿Qué equipo tiene Kobe para esta temporada? Ennis Wheatley, Kobe, Rod Higgins, Sidney Green, Brad Doggerty, Reggie Tews, Manute Ball. Y a ver qué nos depara. Esta temporada ya de 86-87. 86-87. Michael Jordan sería el MVP de los Houston Rockets. Ya aparece Jordan en escena. Ya empieza a tener mejor carrera que Kobe Bryant. 29,8 puntos, 4,9 rebotes, sea 7-13, 2,3 lobos o 1,1 tapones. Juegos defensivos aquí en Olajuwon. Olajuwon termina haciendo una carrera espectacular a nivel defensivo siempre. Tremendo. Michael Jordan se cuela el primer equipo de la NBA. Aquí en Olajuwon también. Pero no está Kobe. Tampoco está en el segundo mejor equipo Kobe Bryant. Pero sí aparece por fin en el tercer mejor equipo de la liga. Ya con media 93 a los 20 años Kobe Bryant. Que por cierto, ya le tiene que quedar poco. Mira, ahí tiene los números de Kobe. 30,2 puntos, 3,9 rebotes, 4,4 asistencia. Ha mejorado mucho los números Kobe Bryant de un año para otro. De hecho, le podrían haber dado el most simple player a él. Porque fíjate tú, qué locura cómo ha cambiado. Y los Chicago Bulls vuelven a quedarse fuera de playoff. Con un 34-48 de balance. ¡Wow! Otro año de miseria para Kobe. Washington Bullets. Campeones de la NBA. John Stockton, MVP. Cuidado John Stockton. Tiene el anillo que nunca tuvo en la realidad. ¿Quién se lleva el pick número uno ahora? Los Nets. Nosotros tenemos el pick número siete. Vamos a pillar a Horace. Horace. Grant. Pues David Robinson se ha llevado el número uno del draft. Scuddy Pippen, el 3 con Cleveland Cavaliers. Este era el draft. Efectivamente, amigos. Este era el draft. Y no hemos tenido suerte de tener el número uno. Vaya locura. Vaya locura. Bueno, pues el equipo que tiene Kobe este año pinta mejor en cuanto a nombre se refiere. Kenny DeJet Smith. Kobe Bryant. Tyron Corbin. Horace Grant. Brad Dougherty. Y luego está por ahí. Pues ahora unas Marcy Liunis. Está también Manute Ball. No está nada mal. Vamos a ver qué tal se le da este año al equipo. John Stockton, MVP. Cuidado John Stockton. Rookie Año. David Robinson. Juego defensivo siempre es Hekingo Laiobo. Que se lo den siempre y ya está. Kobe Bryant. Kobe Bryant ya es primer equipo NBA. Cuidado, eh. Kobe que ha hecho 33,1 puntos. Sigue mejorando su cifra. Ya se mida 95. Kobe con 21 años. Y de hecho le ha quitado el sitio a Michael Jordan. No está Michael el primer equipo. Aparece en el segundo mejor equipo Michael Jordan. Ojo al detallito, eh. Primero equipo defensivo. Está Jordan. Está Pippen. En su primer año. Está Olajuwon. Kobe sigue sin aparecer en ninguno de los dos primeros equipos defensivos. Chicago se clasifica para playoff como sexto de la conferencia con un 43-39. La temporada ya esta es la 86-87. Vamos a ver qué tal se le da a Kobe. Que se va a enfrentar a este equipo. Bueno, no sé. Chicago pasa de ronda. Por primera vez se planta en semifinales de conferencias. Se enfrenta a Philadelphia 76ers. ¿Qué tiene Philadelphia? Del Curry, Julius Erving, Moses Malone. Chicago elimina 2, 4-2. Así que Jordan pierde posibilidad de ganar el anillo. O sea, Jordan digo, Kobe Bryant. Gana Dallas Mavericks. Mark Awire es el MVP de las finales. Lotería del draft. Los Knicks se llevan el 1. Chicago se lleva el 13. Pick número 13. Tenemos aquí a Rick Smith. Rick Smith. Mítico. Leyenda. Darry Manning acaba en el número 1 del draft. Este draft es flojete. Es bastante flojete, la verdad. Vamos a elegir a los dos. ¿Qué equipo tiene Kobe para este año? Kennedy Smith. Kobe Bryant. Terrell Colby. Horace Grant. Brad Doggert. Manute Ball. Rick Smith. A nivel de pivo vamos bien. Otra cosa no. Pero de pivots. Vamos bastante bien. Kobe que, por cierto, continúa en el equipo. ¿Por cuánto tiempo? Ojo que ya ha renovado Kobe con los Chicago Bulls, eh. Tres temporadas aseguradas y una opción de jugador. Ojo que Kobe puede tener una carrera bastante seria y larga aquí en Chicago. MVP para Magic Johnson. Aquí en Olajuven, defensor del año. Ya verdad, ya aburre. Michael Jordan, primer equipo NBA, pero no aparece Kobe. Que sí está en el segundo mejor equipo. Michael Jordan, primer equipo defensivo. No está Kobe. Tampoco aparece en el segundo. No está Kobe Bryant en ninguno de los dos equipos defensivos. Tampoco este año, eh. Pues Chicago Bulls se clasifica como el tercer mejor equipo de la conferencia este. Con un 54-28 en esta temporada 88-89. Yo ya aquí he nacido ya. Chicago Bulls eliminado en su primera ronda. La campanada. Los vuestros Celtics 3-2 han eliminado a Chicago. Vaya tela. Vaya tela. Chicago Bulls. F. Dallas Mavericks campeón de nuevo. Mark Aguirre. MVP. De las finales. 4-0. Lo ha ganado Atlanta. Bueno, pues de momento ni Kobe ni Jordan ganan anillos, eh. Y Chicago Bulls que se va a llevar el pick número 22. ¿Quién está en el pick número 1? McCornick. Número 2. Sean Kemp. Este es el draft de men de Tim Herdoway. Glenn Rice. Draft flojete este, eh. Nos quedamos con Tom Hammonds y gracia. Pues, amigos, acabo de nacer. 27 de octubre de 1989. Ahí estamos. Ya estoy yo ya en vida. Aquí ya he nacido yo. Vamos a ver qué equipo tiene Kobe. Kenny Smith. Kobe Bryant. Eddie Cousins. Que no lo conocen en su casa. Horas Grand. Brad Dogger. Tirlik Smith. Manute Ball. Tom Hammonds. Y esta peña ya que no... Que ya no. Que ya no. Muchos de ellos no existen. Bueno, vamos a simular. A ver qué termina pasando. David Robinson. MVP. Tim Herdoway. Rookie del año. Jueguer defensivo siempre es Solajuan. Yagurre. De verdad, es muy cansino. Michael Jordan y Kobe Bryant comparten. Primer equipo de la NBA. Esto se pone interesante. De hecho, Kobe tiene ya media 97 a sus 23 años. Jordan tiene 26 años y tiene media 96. Qué bonito esto, eh. Primer equipo defensivo. Está Michael Jordan, pero Kobe no aparece tampoco en el primero ni en el segundo mejor equipo defensivo. Y Chicago Bulls que ha acabado líderes de conferencia con un 51-31. Acaba la temporada 89-90. Bastante fuerte Chicago, eh. Con 6 victoras consecutivas de balance final. Ojo, eh. Que este puede ser el año del anillo. Eliminan 3-0 a Indiana. Eliminan 4-0 a New Jersey Nets. Ojo que nos presentamos al Washington. Ballets. De John Stockton. Ron Harper. Vaya equipazo, ¿no? Esto no hay manera de salvarlo. Chicago Bulls eliminados. 2-4. Caen en primera ronda, no. En las finales de conferencia. Que, por cierto, es un hito para Kobe. No había llegado aquí todavía. Así que Washington Ballets. Gana el anillo 4-1. John Stockton MVP. Ojo que ya lleva dos anillos John Stockton, eh. Cuidadito con eso, eh. Chicago Bulls tiene el pick. Número 23. A Tyron Hill mismo, tío. Así que Gary Payton acaba en Utah. Tiene a Kenny de Jett Smith. Temporada 90-91 ya, eh. Kobe, Larry Spriggs, Horace Grant, Brad Doggert, Rick Smith, Manute Ball, Tom Hammonds, Tyron Hill. No está Greg Foster. No está mal el equipo, eh. Un equipo que viene de fracasar en playoffs. ¿Cuánto le queda aquí a Kobe Bryant asegurado? Un año más. Esta temporada de la que viene es opción de jugador. Él va a tener la opción de irse. MVP se lo lleva David Robinson en los Nets. Rookie año Gary Payton sin sorpresas. Aquí en Olajuwon sigue siendo el mejor defensor. Kobe Bryant vuelve a ser primer equipo en NBA. No está Jordan, eh. Jordan está en el segundo mejor equipo. Está bastante igualado de momento las carreras de ambos, eh. Sin anillos de por medio. Ahora eso sí. A nivel defensivo Jordan se come a Kobe. Está el primer equipo defensivo Michael. Y Kobe sigue sin aparecer en escena. Chicago acaba tercero de conferencia con un 52-30. Y tres victorias consecutivas finales. Así que se va a enfrentar a los Atlanta Hawks. De Drassen Petrovic. Gana Chicago 3-0. Bien. Se enfrenta a Charlotte. Desai a Thomas. Mitch Richmond. Uh. Moses Malone. Maxi Bowes. Uh. Dura ronda esta. Dura ronda. Pero Chicago gana 4-0 y se planta en la final. Vuelve a repetir. Final de conferencia. Chicago Bulls se enfrenta a los New Jersey Nets. De Tim Herdway. De David Robinson. 1-0. 2-0. Cuidado. 3-0. Cuidado con esto. Vamos a ver que podemos entrar a ver cómo a lo mejor gana Kobe Braden su primer trofeo de campeones de conferencia y se plantan en la final. Puede ser que ocurra. Puede ser y va a ocurrir. Vamos a entrar para verlo. Ahí tenemos 109-96. Gana los Chicago Bulls que se van a llevar el trofeo de campeones. Ahí está Kobe. La falla. Rebote para Dougherty. Igual. Eso está hecho. Kobe que saca petróleo. Falta persona. Tiros libres. Le queda bastante bien a Kobe Bryant. Ahí tenemos a Kobe. 30 puntos. Lleva ya en este partido. El decisivo. Madre mía. Vaya movimiento de West. Y amigos. Kobe Bryant hace historia. Se planta en la final. Ganando a los New Jersey Nets. 4-0. Vienen fuertes los Chicago Bulls. Que además se han eliminado 4-0 al que era el mejor equipo de la conferencia. Ahí tenemos el trofeo de campeones que lo levanta Kenny de Jetsmith. Campeones de conferencia. Pues tenemos un Chicago Bulls Los Ángeles Lakers. ¿Quién tiene Lakers? Magic Johnson que sigue sin marcharse. Dominic Wilkins. Bueno, vaya dúo, ¿no? Vaya dúo. Luego verdad que el resto del equipo flojete. Pero Dominic Wilkins y Magic Johnson en un mismo equipo me pone bastante. 2-0, cuidado. 3-0, cuidado. Se puede venir el anillo para Kobe. Bueno, bueno, bueno. Es que podemos conseguir el anillo ahora entrando. 110-107. Va a estar difícil pero no imposible. Cuidado, 38 segundos. Da tiempo a todo. ¿Dónde está Kobe? No lo veo. Canasta de Brad Dogherty. ¿Dónde está Kobe? ¿Y esa falta por qué? ¿Por qué esa falta tan innecesaria? No la he pedido. ¡Ojo! 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 ¡Que patamos el partido! ¡Tiempo muerto! Kobe Bryant expulsado. Kobe expulsado. Magic Johnson. ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? Ganan los Lakers. Evitan el 4-0. Madre mía, tú. Le va a costar trabajo a Kobe conseguir su anillo. Que por cierto, los paralelismos. ¿Recordáis que Jordan consiguió su primer anillo contra precisamente los Lakers? Ojo, los paralelismos, ¿eh? Porque Kobe puede conseguirlo hoy. Dominic Wilkins. Ahí va Dominic. Casi en bote. La falla Dominic Wilkins. Falta. Tiros libres. Anota Kenny de Jett Smith. Y anota los dos Kenny Smith. Dominic Wilkins. Se cuela. Hace saltar a Horvath Grant. Canasta. Cuidado. Kobe. Falta. Va a tener el Kobe los tiros libres. Anota Kobe el primero. Proby. Anota el segundo Kobe. Más cinco. Y ahí está. 104-98. Kobe Bryant. Que se proclama por primera vez en su carrera deportiva campeón de la NBA. Ahí tenemos la imagen. Kobe Bryant con su público. Con su gente. Con su casa. Ahí tenemos. Trofeo de MVP para Kobe Bryant. Espectacular. Ahí lo tenemos. Kobe Bryant. Entre el equipo de toda su vida. Efectivamente. Las casualidades de la vida. Chicago campeón. Kobe MVP. 35,4 puntos. 4,6 rebotes. 4,4 asistencia. 1,8 robos. 63% de los de 3. Me da locura la de Kobe. 4-1. Ahí lo tenemos. Temporada para la historia del 90-91. Así que vamos y continuamos. Lotería del draft. Esto puede ser importante para que Kobe se quede. Chicago Bulls que tiene el pick 27. Evidentemente porque son los actuales campeones de la NBA. Vamos a pillar a Rick Fox. Dike Mutombo elegido por Detroit Pistons. Larry Johnson para los Milwaukee Bucks. Cambiamos de era. Cambiamos de generación. Pasamos a la era de Michael Jordan. ¿Qué equipo tiene? No está Kobe. Kobe se ha marchado. Se ha ido por todo lo alto. Kobe se ha ido a Detroit. Pues este es el equipo con el que se encuentra Kobe Bryant para la temporada 91-92. Lucas Samner. Kobe. Kelly Tripuka. Charles Smith. Y Keme Mutombo. Kendall Gill. No está nada mal el equipo. Yo sinceramente me pone mucho ver a Mutombo con Kobe. A Kobe le van los dúos con pivots. El MVP se lo lleva David Robinson. Rookaño. Larry Johnson. Aquí con la Juventus. Defensor. Está en Miami. También ha cambiado de equipo aquí con la Juventus. Se ha marchado de San Antonio. Kobe Bryant. Primer equipo NBA. Y también está Michael Jordan que se ha ido a los Lakers. También ha cambiado de equipo Michael. Ojo al cambio de equipo espectacular. El duelo puede ser bonito en la final si se enfrentan los dos. Vale. Pues Detroit Pistos no ha clasificado para playoff. 32-50 acaba la temporada regular del equipo. Charles Honnets ganan el campeonato con ese a Thomas MVP. Magic Johnson y Larry Bird juntos en los Portland Trailblazers. Para acabar prácticamente los dos su carrera juntitos. Qué bonito. Joder. Vaya equipazo hemos dejado en Chicago. Qué pena tú. Michael Jordan. Se ha encontrado un equipo de mierda en los Lakers. Se ha ido Magic Johnson y esto es ahora mismo un desierto. Chicago tiene opción al número uno del draft. Madre mía. Houston se lleva el uno del draft. Los Pistos en el número siete. Podemos elegir en el siete a Tom Gugliotta. Clarence Witherspoon. Yo creo que voy a coger a Sprewell. La trae de Sprewell. Ojo. Melodía de seducción Sprewell. Número siete del draft. Jim Jackson el uno. No se han llevado los Rockets a Shaquille O'Neal. Se han llevado los Settles Supersonics. Pues ya estaría. Pues muy bien. ¿Qué equipo tiene Kobe? Sprewell. ¡Ojo! Ha vuelto a juntarse con Kobe. Sprewell. Que ya tiene media setenta. Media setenta. Este año va a ser muy de transición, creo yo. David Robinson MVP. Rukeño Shaquille O'Neal en Seattle. Patrick Wynn defensor del año. Cuidado que ya tenemos novedad. Primer equipo no está Jordan. No está Kobe. Sorpresa, ¿eh? Si están en el segundo mejor equipo los dos. Michael Jordan y Kobe Bryant. En el equipo defensivo tenemos a Michael Jordan. Sigue sin aparecer Kobe en los equipos defensivos. Detroit que se queda fuera de playoff. Con un 23-59. Ojo que podemos tener un buen pick esta temporada ahora. Miami Heat campeones. Jaquino Lajuan campeón MVP de las finales. Pues los Pistons tienen el pick número 4. Jamal Mashburn el 1. Este no lo conocen en su casa se ha inventado. Bean Baker el número 3. Me han dejado disponible a Penny Herdoway. Me han dejado a Alan Houston. O sea, bastante bien este draft. Vamos a pillar a Penny Herdoway. Ahí lo tenemos. Que va a acompañar a Kobe. Penny Herdoway. Kobe Bryant. Suena bien. La 3 de Sprewell. Uf. Vaya 3. ¿Dónde está Mutombo? Mutombo se ha ido para su casa, tú. David Robinson MVP. Sexto hombre. Este señor que no sé quién es. Juegos defensivos de David Robinson. Robert Horry mayor progresión. Michael Jordan lesionado. Cuidado. Si está en el segundo mejor equipo, Kobe. Primer equipo defensivo. No está en el segundo tampoco, Kobe. Kobe muy decepcionante que no está en ningún equipo defensivo. Nunca. Nunca. Bueno, pues el 3 de Pistos se queda fuera de playoff con un 22-60. En esta temporada. Cleveland Cavaliers se lleva el anillo. Scully Pippen. MVP de las finales. Primer anillo para Pippen. Se le tira a Moses Malone. Se le tira a Larry Bird. Los Pistos se llevan el número 3. Ojo, eh. No sé qué draft es este ahora mismo ya. Draft del 94. Es el draft de Jason Kidd, Grant Hill, Glenn Robinson, Eddie Jones. Buenos nombres. Jason Kidd para Chicago Bulls. Nos lo han quitado. A ver, lo normal aquí sería pillar a Grant Hill. Que es el que mejor carrera tiene a pesar de las lesiones. Daniel Marshall no está mal. Juman Howard no está mal. Hacen carreras serias. Bueno, pues ya estaría. Fichaje de rookies a los dos. Vamos con la temporada 94-95. Kobe sigue en el equipo. Le queda un año a Kobe Bryant aquí. No está mal el equipo. Penny Herderway, Kobe Bryant, Grant Hill. Y, bueno, los pibos siguen dando pena. La 3 de Sprewell, Sam Cassell. David Robinson, MVP. Jason Kidd, rookie del año. Pueblo defensivo, David Robinson. No está Kobe ni Michael en el buen equipo NBA. Está en el segundo Kobe Bryant. Tampoco está Jordan, eh. En ninguno de los tres peores equipos sorpresa, lo de Jordan. Pero se parece el peor equipo defensivo, Michael. Detroit que se queda fuera de playoff. Con un balance de 35-47. Entiendo que Kobe se quiera marchar. Es que este equipo... Mucho futuro por delante, pero... Kobe quiere anillos. Kobe quiere anillos. David Robinson, MVP. De las finales se lleva el anillo. 4-3 a Sacramento le ha ganado. Claro, ahora la movida es que no sabemos dónde va a acabar Kobe. Kevin Garnett para Chicago. Bueno, bueno, bueno. Vaya equipazo se está haciendo Chicago Bulls, eh. Cuidado con Chicago Bulls. ¿Te imaginas que se ha ido a Chicago Kobe? Kobe Bryant se ha marchado a Minnesota. Ay, Dios mío. ¿Qué tienen allí? Tengo miedo a encontrármelo. Mahmoud Abdulraouf. Kobe. Chris Malin. Que tiene 32 años. 86 de media. No está mal. Este no existe. Gary Trent. Vladimir Davanovic. Byron Scott. No sé yo este equipo, eh. Igual funcionan. David Robinson, MVP. Ahora están los Hornets. Kevin Garnett, rookie del año en Chicago. Es que Jason Kidd y Kevin Garnett en el mismo equipo da miedo, eh. Juego defensivo Lajubon en Miami. Michael Jordan, primer equipo de la NBA en Denver. Cuidado. Que ha vuelto a cambiar de equipo Michael Jordan. Kobe Bryant, segundo mejor equipo. Primer equipo defensivo. Está Jordan de nuevo. Y sigue sin aparecer Kobe en ninguna parte. Y los Minnesota Team. Me buscan que dado segundo de conferencia. Con un 53-29. Ojo, eh. Nada, nada mal. 3-0 elimina a Minnesota Houston. 4-0 elimina a Minnesota Utah. Se va a enfrentar a Shaquille O'Neal en la final de conferencia. Shaq, Kevin Willis. A ver, es asequible este equipo. Tiene dos jugadores aquí malillos. Ojo, eh. Que por cierto, Mahmoud Abdul-Raouf tiene media 91. O sea, estamos infravalorando este tridente, eh. Shaq versus Kobe Bryant. No es verdad, eh. Habrá séptimo partido ante Kobe y Shaq. Madre mía. Amigos, amigos, amigos. Se está viniendo. Se está viniendo. Se está viniendo. 1-3 perdía. Kobe y sus Minnesota Timberwolves. Y tras 7 partidos, van a remontar la final de la conferencia este. Y Kobe, que se va a plantar de nuevo una final de la NBA. La segunda. Creo que es la segunda, eh. Que se planta la final Kobe, ¿no? Si no me equivoco. O se ha plantado ya una vez más. ¡Vamos! Abdul-Raouf. Vaya triplazo. Muy guapa la cancha de Minnesota en esta época y el logo, eh. Muy guapo. Pues amigos, Kobe Bryant es de nuevo campeón de la conferencia este. Minnesota elimina Seattle tras 7 partidos remontando un 3-1 en contra. Y de nuevo Kobe, ahí está, que tiene la opción de volver a ser campeón de la NBA. Y volverá a superar a su ídolo, Michael Jordan. Pues ahí tenemos a Mahmoud Abdul-Raouf, que levanta el trofeo de campeón de conferencia. Ahí tenemos la imagen. Y este equipo que se planta en la final. Philadelphia 76ers. Que tienen a Lafonso Ellis, Blade Dibach, Kenny Anderson, Mark Price. Equipo bastante compensado este, eh. Me da miedo. ¡Ojo, eh! Ojo, partido apretado para cerrar el 4-0. Tenemos a Kobe, que lleva 20 puntos ya esta noche. Kobe que anota su punto número 21. Un minuto. La canasta. Vamos a ver. El partido que se pone a 1. Balón para Kobe. Uh. Sacamos petróleo con Kobe en el último segundo de posesión. Anotamos el primero. Anotamos el segundo. Tiempo muerto. Tres arriba. 20 segundos por delante para que se acabe el que puede ser el último partido de estas finales. Anderson. Anderson de tres. No. Se le bote. Que cae en manos de los Sixers. Los Sixers no, de los Minnesota Timberwolves. Vamos a Love, que no lo conocen ni en su casa. Fader el primero. Y es que no existe. Anotamos el segundo importante porque nos ponemos cuatro arriba. Que prácticamente significa sentencer el partido. Tibach. Morris de tres. Nada. Esto que se va a acabar. Con victoria local. Kobe Bryant. Que vuelve a proclamarse campeón de la NBA. Llega a su segundo anillo. Y en esta ocasión. Con los Minnesota Timberwolves. Aquí tenemos a Kobe llorando. No se lo cree. Aquí tenemos a Kobe que lo celebra. Ante la que es su nueva casa. Su afición. Con su público. Aquí tenemos los pies del equipo. Para celebrarlo. Y ahí tenemos a David Stern. El comisionado de la NBA. Que le entrega el trofeo de MVP de las finales. Kobe Bryant. Este equipo no parecía bueno. Pero se han llevado el anillo. Efectivamente. Es una locura. Kobe MVP con esos numerazos. 23,3 puntos. 3 rebotes. 7 asistencia. Un robo. Nada. Nada mal. Me da 96. Y amigos. Llega el draft de 1996. El gran draft. El mítico. Es el draft de Kobe Bryant. Allen Iverson. Llega a los Clippers. Número 2. Kobe Bryant a Phoenix Suns. Bueno, está guapo. Tira dos Coves en el mismo equipo. Ficha de Rookies. Jerome Williams. Bueno, pues este es el equipo que presenta al vigente campeón de la liga. Mahmoud Aldurraouf. Kobe Bryant. Chris Malin. Curtis Love. Gary Trent. Nía 74. Curtis Love. Ojo que ha mejorado bastante. Era media 70. Estamos aireándonos de él. Y el resto del equipo bastante desconocido, ¿no? El MVP se lo lleva David Robinson en los Hornets. Allen Iverson, rookie del año en los Clippers. Por defensivo, David Robinson. Michael Jordan, primer equipo en NBA. Allen Iverson, año rookie. Ya es primer equipo en NBA. Cuidado, que llega fuerte. No está en el segundo equipo Kobe. Ni tampoco en el tercero. Pero está Mahmoud Aldurraouf. Michael Jordan, primer equipo defensivo. Y en el segundo no aparece Kobe tampoco. Vale, pues el equipo ha quedado tercero de la conferencia con un 49-33. Que no está nada, nada mal. En esta temporada ya 96-97. Así que vamos a ver qué tal la primera ronda contra Houston Rockets. Pues eliminados en primera ronda por los Houston Rockets. ¿Qué tiene Houston? John Stockton, Allen Houston, Robert Horrey. No está mal el equipo, la verdad que nos ha eliminado. Pero no esperaba ser eliminado tan pronto. Chicago Bulls, campeones de la liga. Jason Kidd, MVP. Juego de retirados. Se le tira a Magic Johnson en los Celtics. Kobe estaba lesionado. Ah, entonces tiene sentido. Detroit Pisto número 1. Qué lástima que ya no estemos en Detroit. Pues nuestro equipo, Minnesota, elige en el puesto número 24. Vamos a fichar a Scott Pollard para repartir un poquito de leña. Team Duncan, eh. Termina en Detroit. McGrady en New Jersey Nets. San Sibillabs en Pacers. Fichamos a Pollard. Pues Pollard nos va a dar un poquito lo que nos hacía falta, eh. Puesto de pivot. Pues el MVP se lo lleva David Robinson. Team Duncan, rookie del año en Detroit. O el defensivo David Robinson, dominando la liga al tío, eh. Primer equipo en NBA. Tenemos a Kobe Bryant de nuevo en el primer equipo. Junto a Iverson, Garnett. Este es nuestro Kobe, sí, sí. Qué me lío, eh. Segundo equipo tenemos a Michael Jordan con 34 años ya. Media 91. Que por todo nuestro Kobe ya tiene media 94 también. Tercer equipo en NBA tenemos al Kobe Real que está en Phoenix. Con 19 añitos. El equipo defensivo Michael Jordan en sexto lugar de la conferencia con 43-39 de balance final. No está mal el equipo, la verdad. Pero no creo que dé para anillo, eh. Eliminado esa primera ronda, de hecho, por Minnesota. O sea, peleamos contra los Clippers 3-0. Pues nada, temporada vacía. Los Clippers que se llevan el anillo. Puedo decir que hemos eliminado por el campeón. El MVP se lo lleva Allen Iverson. Brutal Allen Iverson. Consigue el anillo que nunca tuvo en la vida real y es MVP de las finales. 35 puntos por partido Allen Iverson. Pues Minnesota tiene el pick número 16. Ah, mira, tenemos a Rashard Lewis. Coutinho Mowley. Vamos a pillar a Rashard Lewis. Bueno, pues Vince Carter acaba en San Antonio. Dier Novitski en Sacramento. Paul Pierce en New Jersey. La realidad que habría en Brooklyn. O sea, que no está nada mal esto. Fichaje de rookies. Rashard Lewis y Natsin Mohamed. Kobe en su último año se encuentra solísimo. Se han ido la mitad de los jugadores. Qué auténtica barbaridad. Lo dejan tirado. Jason Kidd MVP en Chicago. Alonso Mone, juguero defensivo. Ya no está Jordan, eh. No está Kobe. Kobe está en el segundo mejor equipo. Pero este no es el nuestro. Este es el de Phoenix, el real. Si el nuestro sí está, pero en el tercer mejor equipo. Michael Jordan está en el primer equipo defensivo. Y los Team Wolves que se quedan fuera de playoff con un 26-56. Muy, pero que muy triste temporada para Kobe en su posiblemente año de despedida. Alanta Hawks se gana el campeonato y se lo lleva a Pippen el anillo. Creo que es el segundo campeonato para él. Se retira Isaiah Thomas en los Toronto Raptors. Se retira Manute Ball. El que comenzaría su carrera con Kobe Bryant a su lado. Pues Minnesota va a tener el pick número 3. Justo cuando Kobe se va. La suerte, eh. Steve Francis. Elton Brand. Bueno, bueno, bueno. Vamos a elegir a Elton Brand. Por cierto, ¿quién ha llevado el número 1? Baron Davis. Se lo lleva Portland. Utah ya se lleva Manu Ginobili en el 2. Kobe se marcha. Ya no está en Minnesota. ¿Dónde está? Kobe está en los Toronto Raptors. Ya tiene miedo a 22 a sus 33 años. Y ha firmado 4 años más. Ahora lo tenéis. ¿Qué tiene Toronto? Mark Jackson. Kobe. Cheney. Antonio McDiess. Eric Dampierre. No está mal el quinteto. Tony Delk. O sea, no está nada mal. En cuanto a nombres se refiere, no está mal. Ahora. Luego habrá que ver, ¿no? Kevin Garnett. MVP de la liga en los Chicago Bulls. Creo que dañó Baron Davis. Tee Robinson, mejor defensivo en Memphis. Memphis no, Vancouver todavía no ha sido Memphis. Nueva presión para Stephen Jackson. Bueno, pues ya Kobe no está por aquí. Está el Real. Y Kobe está nuestro en el tercer mejor equipo. Los 33 años. El que está desaparecido en combate ahora ya es Michael Jordan, ¿eh? No aparece en el equipo defensivo ni en el primer equipo en NBA, en ninguno de ellos. Pues es el segundo mejor equipo Toronto Raptors de la conferencia este con un 52-30. Cuidado que igual hay posibilidades de anillo. Bueno, pues de Toronto eliminado 3-0 a Boston Celtics. Cuidado. 4-0 elimina a Toronto a Cleveland Cavaliers. Se planta en la final de conferencia y se enfrentará a Milwaukee Bucks. ¿Qué tiene Milwaukee? Damon Stademaier. Larry Johnson. Equipo mucho desconocido ya también, ¿no? 3-1. Cuidado, ¿eh? Ojo que si gana Kobe se planta en la final otra vez. Con otro equipo. ¡Pues va a ocurrir! ¡Ahí lo tenéis! Vaya, vaya ojo el de Kobe a la hora de elegir equipo, ¿eh? Puede ser que Kobe se le dé la oportunidad de conseguir 3 anillos en 3 equipos diferentes, efectivamente. Petrovic. Triple. De Drassen. Pues amigos, se va a acabar el partido. Ahí tenemos a Brian Grant. Se sale el tiro. Toronto Raptors gana. La conferencia este son campeones. Kobe Bryant se planta de nuevo en una final de la NBA. Kobe vuelve a ser campeón de conferencia. Y va a tener la opción de volver a ganar un anillo con un nuevo equipo. Ahí tenemos el trofeo de campeones. Mark Jackson lo ha levantado el trofeo. Vamos a ver qué se enfrenta en la final contra nuestro equipo. Nuestro Toronto Raptors. Los Clippers. Mamut Abdulrauf. Allen Iverson. Glenn Rice. Vaya equipito. Vaya trío. Vaya trío este, ¿eh? Jugador ex-equipo. O sea, ex-compañero, me lo he dicho. Mamut Abdulrauf. Uh, qué pena. Qué pena porque parece que Kobe se va a quedar sin anillo. A no ser que remonte Kobe, que le parece imposible ya. Bueno, Kobe dice... Todavía no. Iban 3-0, ¿eh? Ya va 3-1. Y tras la prórroga, los Clippers ganan el anillo. Allen Iverson, MVP de las finales. Vale, Minnesota tiene el pick número 3. Pick número 26. Toronto Raptors. Mike Miller. Bueno, pues Kenyon Martin ha tenido número 1. Turco Blue en el segundo con el Sacramento. Muy realista esto. Michael Redden. Timberwolves. Mark Jackson. Kobe. Marcus Liberty, que no existe. Antonio Maddias. Stepania. No sé. Me da sensación de que este equipo es peor que la temporada pasada, ¿eh? Tim Duncan, el MVP de la temporada 2000-2001. En los Pistons. Turco Blue, rookie del año. Guarda defensivo, Kevin Garnett. No está nuestro Kobe en ninguno de los tres peoros equipos. Pero ya empieza el ocaso de nuestro Kobe Bryant, que se ha quedado fuera de playoff con un 40-42. Denver gana el anillo. Doug McCormick, que no es real, no existe, gana el MVP de las finales. Jugadores retirados. Michael Jordan se retira. Cuidado. Le quedaba un año de contrato y decide retirarse. Pues vamos a ver cómo ha sido su carrera deportiva. Acaba con 82 de media a los 37 años. Dice, no creo que pueda soportar el gaste físico de otra temporada. Este es mi último año en la NBA. ¿Vale? Así que, pues su carrera deportiva ha sido tal que así. Empezó en Houston. Fue mejorando sus números. Siete años en Houston. Ha estado cuatro en Lakers. Y luego a partir de ahí en Denver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años en Denver Nuggets. No es una mala carrera deportiva, la verdad. Michael Jordan ha sido MVP un año en el 87. Una vez campeón de la NBA en el 2001. Ha ganado Denver. O sea, se ha retirado Jordan con un anillo. Ha sido 16 veces All-Star. Ha sido primer equipo de la NBA siete veces. Segundo equipo de la NBA seis ocasiones. Y primer equipo defensivo quince veces. Quince veces. Primer equipo defensivo. Muy loco eso, ¿eh? Sus topes anotadores han sido de 52 puntos. Trece rebotes. Quince asistencias. Ocho robos. Seis tapones. A mí lo que me interesa ver también es la carrera de Michael Jordan. Pero lo veremos después cuando acabe la de Kobe. A ver quién ha hecho más puntos y todo esto. ¿Vale? Bueno, pues Toronto Raptors va a tener el pick número... Número 11 del draft de Pau Gasol. Ahí tenemos Zach Randolph. Pick número 11. Jiber Arenas, número 1. Tony Parker. Jiber Arenas a Miami, ¿eh? Tony Parker a Milwaukee en el 2. Pau Gasol en el 3. Polo Seattle Supersonics. Ficha de rookies. Zach Randolph. Bienvenido. Kobe sigue en el equipo. Tiene a Sam Cassell. Tono McDiast. A ver, este equipo yo no lo veo... No lo veo aspirando a nada. El MVP se lo lleva Kevin Garnett. Rookie Anjos Jiber Arenas en Miami. Por defensivo Kevin Garnett. No, es la época en la que domina ahora. El primer equipo ya no va a estar Kobe en ningún momento. Está Kobe pero real. Pau Gasol ya se ha colado por aquí, ¿eh? Tercer equipo NB ha cuidado. Ya es época difícil para Kobe porque, mira, no entra ni siquiera en playoff. Se han quedado fuera con un 30-52. Detroit gana el anillo. Tim Duncan en MVP. Podría tener Tim Duncan en su anillito. De momento Kobe aguanta. Kobe aguanta. Y Dike Mutombo ya se retira, ¿eh? Dike Mutombo que compartimos equipo bastante poco tiempo. Número 6 acaba en Toronto. Número 6. Podemos elegir a Drew Wooden. A Odones Haslam. Carlos Busser. Luis Escola. ¿Quién hizo mejor carrera? Hombre, yo creo que Carlos Busser, ¿eh? Jao Min acaba en Memphis. Amal está de madre en Milwaukee. Cambemos de era. Llegamos a la era de LeBron James. Dwayne Wade. Bueno, es la era de Kobe. Pero llega LeBron James ya. Kobe sigue en el equipo. Le queda, creo que un año solo, ¿no? Es el último año de Kobe, ¿eh? Y puede que se retire, yo creo. Quiero seguir en Toronto. Si estás de acuerdo, podemos negociar una ampliación de mi contrato. Dice Kobe. Pasa que el equipo no es el adecuado para ganar anillos. Steve Nash MVP. Creo que daño Carlos Busser en Toronto Raptors. Lo único positivo del año. Yo creo que Kobe se retira 100%, ¿eh? Turcogluse, esto hombre. Que venga a network defensivo. Yo creo que se retira 100%. Aquí ya no va a estar Kobe en ningún lado. Han quedado literalmente últimos de la liga hasta Toronto Raptors. Kobe lesionado. Es grince en el ligamento colateral medial. Sacramento gana el anillo. El MVP es Lamar Odom. Ojo, ¿eh? Juega retirados. No se retira Kobe. No se quiere retirar Kobe. Se retira Black Dogherty. Que desde que lo elegimos en Chicago no se ha ido, tú. ¡Dios! Vamos a elegir el pick número 4, los Toronto Raptors. Wade elegido en el pick número 1 por Houston Rockets. Pick número 2. LeBron James. Philadelphia 76ers. El multiverso es real. Número 3. Carmelo Anthony para Dallas Mavericks. Número 4. Vamos a elegir evidentemente a Chris Bosch. CB Bosch. Vamos a elegir a Bosch como en la realidad. Toronto Raptors, ¿eh? Bonito esto. Que coincida, ¿no? ¿Sigue Kobe? No. No sigue Kobe en el equipo. Está en Chicago Bulls. Vuelve a casa para retirarse. Kobe Bryant. Dice que quiere renovar ya para pasar a temporada. De hecho, Kobe. Jason Kidd. Kobe Bryant. Glenn Robinson. Dime que está Garnett. No está Garnett. Está Darko Merisich. El MVP se lo lleva Jibber Arenas. Rookie del año LeBron James con Philadelphia. Sexto hombre, Zach Randolph en Toronto Raptors. Por defensivo, Shaquille O'Neal. El equipo no ha entrado en playoff. 38-44 lo deja fuera. Pues vaya decepción de equipo. O sea, me esperaba ver a Chicago jugando aunque sea los playoff. Y luego se elimina en primera ronda o en segunda. Pero Newland Hornets campeones. Jason Terry, MVP. Kobe Bryant que se retira. Puede estar. Amigos, Kobe Bryant se retira tras 20 años de profesional. A los 37 años. Este juego me ha tratado bien, pero ha llegado el momento de que mi familia pasa al primer plano. Dice Kobe Bryant. Y vamos a ver la carrera deportiva como ha sido la de Kobe. Ha promedio 27,4 puntos por partido finalmente. Kobe, 3,8 puntos. 5,1 asistencia. 1,3 robos. Esto es la media general de su carrera deportiva. Y ha estado 1,2,3,4,5,6,7 años en Chicago. 1,2,3,4 en Detroit. 4 años en Minnesota. 4 años en Toronto. Y vuelve a casa a Chicago para retirarse allí. No ha sido una carrera mala para Kobe Bryant, la verdad. Creo que ha estado bastante guay la carrera. Tema premios. Ahí lo tenemos. Ha sido Kobe Bryant en toda su carrera deportiva dos veces campeón de la NBA. En comparación con Jordan, Kobe ha sido campeón una vez más que Michael. Ha sido 16 veces All-Star. 5 veces primer equipo de la NBA. 5 veces segundo equipo de la NBA. 3 veces tercer equipo de la NBA. Y primer equipo de rookies en el 85. A mí lo que me sorprende es que nunca se ha elegido en el quinteto defensivo. Tampoco ha sido MVP de la liga. Topo anotador, 60 puntos más que Jordan. 6 triples. 13 rebotes. 14 asistencias. 8 robos. 5 tapones. Y yo en el Salón de la Fama. ¿Habéis entrado? Sí. Kobe entró en el Salón de la Fama en el año 2004. Camisetas retiradas. A Kobe le retiran la camiseta en los Chicago Bulls. Porque ha estado del 84 al 91 y 2003 al 2004, la última temporada. Y Pipe le retiró la camiseta en Cleveland. Vale, pues Kobe Bryant en playoff ha anotado 57 puntos en un partido. Es el tercer máximo, máxima anotación de toda la historia de la liga. Por ante de Allen Iverson con 56. 24 tiros libres anotados. Kobe Bryant en el 89. Se ha quedado 6 de Bob Cousy. Amigos, en toda su carrera deportiva Kobe ha anotado 42.008 puntos. Vaya auténtica barbaridad. Supera de lejos a Michael Jordan con 34.450. Que es el segundo máximo anotador por ante de Karim Abdul-Jabbar. Brutal lo de Kobe. Ahí tenemos también los tiros de capa anotados con 15.586. El líder histórico. Es el octavo máximo anotador de triples de la historia. Tiene 8.930 tiros libres anotados. Este mes es rico histórico. Michael Jordan. Michael Jordan está en el líder de Robos. Qué caro. Ha sido el primer quinto defensivo. 20 millones de años. Kobe se ha quedado en el puesto número 13 a nivel de Robos con 2.016. A nivel de minutos es el máximo histórico con 51.186 minutos en pista Kobe Bryant. Michael Jordan terminó su carrera promediando 25.2 puntos. Séptimo. Y Kobe no aparece. Kobe también lidera con un total de 1.533 partidos jugados a lo largo de toda su carrera deportiva. Michael Jordan se ha quedado quinto con 1.365. Kobe ha terminado su carrera con 176 partidos superando los 40 puntos. Michael Jordan se ha quedado por ahí con un 7.68. Partido con 50. 19 partidos Kobe es segundo también por antes de Michael Jordan que no aparece ni siquiera en el top. Claramente mejor carrera de Kobe Bryant que ha superado a Michael Jordan. Pues amigos hasta aquí el episodio de Kobe Bryant y Michael Jordan compartiendo su carrera juntos. Claramente parece que Kobe ha sido mejor en esta simulación que hemos hecho. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más de esta serie reventad el botón de like. No olvides suscribiros y dejad en los comentarios cuál es el jugador que os molaría ver en el futuro en otra época diferente. Así que amigos nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!